Miguel Ángel, Miguel Ángel Palma, con una preciosa copla, el Rafael de León, que se titula Ni un Padre Nuestro, las coplas de pasión, en Pabla, con un gran amigo, con una africana andaluza y con malagueño y con un semillano sin confort, para todos ustedes, Miguel Ángel Palma. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.